Todo fue con un sueño, tu discreto y él te vio Al llegar donde tú estabas, la sonrisa te robó Te besó con la mirada, con su olor te conquistó A verte con una presa, bailando se te acercó Y se perdió en tu desnude y te vestiste sola, baby Él nunca volvió, quisiste creer Y solo en tu cama, olvida que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseabas Aunque vuelva diciendo que a mí te extraña Nunca da la talla, olvida que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseabas Nunca te extrañará Olvídate de que lo amas Olvídate de su traición Olvídate de que lo amas Olvídate de su traición Sabes bien que sus palabras llenaron tu corazón De nuevo llegó a tu cuenta, sin motivo y sin razón Te juro darte la luna y su amor sin condición Con lágrimas en sus ojos vino a pedirte perdón Y se perdió en tu desnude y te vestiste sola, baby Él nunca volvió, quisiste creer Y solo en tu cama, olvida que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseabas Aunque vuelva diciendo que a mí te extraña Nunca da la talla, olvida que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseabas Nunca te extrañará Olvídate de que un día lo deseabas Olvídate de que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseabas Aunque vuelva diciendo que a mí te extraña Nunca da la talla, olvida que lo amas Olvídate de que lo amas Olvídate de que un día lo deseabas Nunca te extrañará